Tengo que contaros un secreto. ¿Sabes que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos? Los diminutos. ¡Hola, Miguel! ¡Estamos aquí! ¡Yoohoo! ¡Oh, no! ¡Ayayayayayayayay! ¡Hola, Kiki! ¿Qué tal, Luzu? ¡Espera, Dinky! ¡Verdad lo que es bueno! ¡Perdona, abuelo! ¡Ha sido sin querer! ¡Perdona, vamos a jugar! ¡Allá voy! ¡Cuidado! ¡Viene alguien! ¡Volvete aquí enseguida! ¡Están viviendo con nosotros! ¡Perdona, tu flecha! ¡Hasta pronto! Los diminutos. Cuidado con el profesor Cepo. Hoy comienza la parte más importante de la investigación que estoy llevando a cabo sobre una forma de vida desconocida hasta ahora. Tengo pruebas que demuestran la existencia de una raza de minúsculos seres. tan pequeños que cabrían en la palma de mi mano. En estos momentos me encuentro en las afueras de Valle Grande, una pequeña ciudad que podría ser el centro de reunión de esos pequeños seres medio hombres y medio animales a los que yo llamo los diminutos. ¡Cuidado, Linky! ¡Cuidado con esa rama! ¡Que a pie de rumbo! ¡Vamos a estrellarnos! ¡Oh, oh, oh! ¡Estás loco! ¡Por poco me quedo sin cola! ¿Se puede saber quién ha apagado las luces? ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Escuchad! ¡Escuchad! Ahora por fin voy a llevar a cabo la parte final de mi plan. La última etapa de mis investigaciones. Dentro de unas horas ya tendré mi poder a uno de esos diminutos. ¿Has oído eso, Linky? Ese hombre pretende capturar a uno de los nuestros Como miembros de la defensa civil tenemos que avisar a todos los demás No te preocupes por el avión, abuelo Estaremos de vuelta antes de que puedas decir ¡Dinky es un genio! Quizás seas un genio, pero eres el genio más tonto que he visto en toda mi vida Arregla el avión, se me ocurre otro medio para avisar a los demás Cuenta conmigo, abuelo Espero que esto funcione Caramba, esta noticia será un verdadero bombazo Causará sensación ¡Rápido! Esto tiene que ir en primera plana ¡A cinco columnas! De acuerdo, jefe Prueba perfecta, vamos a imprimir Ahí va eso, muchachos Repartidlo enseguida ¡Es una noticia bomba! ¡Pura dinamita! ¡Edición especial! ¡Edición especial! ¡Edición especial! ¡Edición especial! ¡Es la señal de Kike! ¡Belmussi! Hola amigos, no tengáis miedo, no hay nadie y la puerta está cerrada con llave Bien Kike, entonces ha llegado el momento de jugar Ya veréis como os encanta el nuevo videojuego que he comprado ¡Guau! Ya había visto mandos como este, pero no los había probado Ahora podréis hacerlo, a ver si podéis ganarme Son los pequeños, pero buenas tiradoras, ya verás No tengas miedo, flecha, es solo un juego No tienes por qué asustarte ¿Dónde se habrán metido el abuelo y el primo Dinky? Deberían haber vuelto a la hora de comer No te preocupes, Ellen Dinky no es ningún as de la aviación, pero traerá al abuelo a casa sano y salvo Al menos, eso espero ¡Edición especial! ¡Edición especial! Eh, pero... ¡Ellen, ven a ver esto! ¡Cuidado con el cazador de diminutos! ¡Oh no! Según dice aquí hay un gigante humano que quiere atraparlos Es verdad, yo lo he visto, tiene unos aparatos modernísimos para detectarnos ¡Oh! ¿Qué va a ser de nosotros? No os preocupéis por nada Si ese gigantón se atreve a acercarse por aquí, tendré mucho gusto en darle una buena lección Lo que nos va a sonar es un dolor de cabeza si no te callas de una vez ¡Oh! Hay que avisar cuanto antes a Tito y a Luty Ven, Dinky, hay que ir a prevenirles, voy a necesitar... ¡Oh! Ahí están ¿Pero cómo vamos a bajar hasta ahí, desde esta altura? Suerte que yo pienso en todo, bajarás en paracaídas ¿En paracaídas? Tú estás loco, no pienso saltar desde aquí Yo creía que un gran piloto como tú dominaba el paracaidismo ¡Oh! Pues claro que lo domino y me he lanzado miles de veces al vacío, pero... Supongo que una vez más no te importará ¿Qué haces? ¡No me empujes a fuego! ¡Voy a caer! ¡Oh! ¡A qué veras para tirar de la anilla! ¡Tirar de la anilla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! ¡Ya sabía yo que me olvidaba de algo! ¡Pero que te olvidarás de quién eres! ¡Socorro! Como dicen los pilotos veteranos, el aterrizaje es bueno cuando uno puede contarlo ¿Qué? ¡Socorro, marcianos! ¡Sálvese quien pueda! Tranquilo, Dinky, aquí no hay marcianos, es el nuevo videojuego de Kike Claro, ya lo sabía, pero estaba practicando por si alguna vez atacan de verdad ¡Hemos venido a avisaros! Hay un científico humano que se ha propuesto encontrarnos ¡Nos persigue día y noche sin descanso para atraparnos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Es capaz de utilizaros para sus experimentos y yo no volvería a verlo! En vuestro escondite estaréis a salvo Mientras tanto, intentaré averiguar algo de ese hombre que os persigue Gracias, Kike ¡Qué buen amigo eres! ¡Hasta pronto! Atención, detecto débiles latidos de corazón Toma la primera a la izquierda Ya lo dije una vez y lo repito Todos nuestros problemas empezaron cuando Tito y Lucy quebrantaron la ley más sagrada de nuestra constitución Ningún diminuto deberá revelar los secretos de su raza a los gigantes humanos Y eso fue lo que hicieron al hacerse amigos de ese tal Kike Grande Y él le ha hablado de nosotros a ese científico No, eso no es cierto, Milo Kike es su amigo ¡Su amigo! ¡Ah! ¿Desde cuándo un gigante puede ser amigo? ¿No son como nosotros? ¿Son egoístas y malvados? ¡Qué cierto! Los hermanos son muy egoístas ¡Orden! ¡Silencio en la sala! ¡Tito y Lucy se merecen una buena lección! ¡Hay que prohibirles que vuelvan a ver a Kike Grande! Bien dicho Hay que castigarles por lo que han hecho y evitar que salgan otra vez de nuestro territorio ¡Basta de tonterías! Mientras perdéis el tiempo inútilmente, ese gigante humano nos sigue los pasos ¡A saber que está la tramando! Tiene razón Nuestro equipo de defensa civil está vigilando en estos momentos Hay que trazar un plan de acción La señal es cada vez más fuerte Para aquí Deben estar en esa casa Aparca y prepara el material ¡Oh no! Ese debe ser el hombre Tengo que avisar a los diminutos ¿Qué desean? Buenos días, soy el profesor Cepo Mi colega y yo estamos buscando unos ratones que se han escapado del laboratorio ¿Y los buscan aquí? No se preocupe, son inofensivos ¿Permiten que nos aseguremos de que no se esconden en su casa? Naturalmente Entren, por favor Flecha, tienes que llevar un mensaje a Tito y Lucy Es la alerta roja, ¿comprendes? Quique, ¿por qué has cerrado con llave? ¡Corre, déjate prisa! ¡Ya voy! ¡Hola, papá! Este es el profesor Cepo Va a ver si hay ratones en tu habitación Tengo que estudiar para el examen de mañana ¿No puede venir otro día? Tardaré solo unos minutos, muchacho Segundo, acérqueme al aspirador, por favor ¿El aspirador? ¿Para qué? Me limitaré a pasarlo por las rendijas de la pared con cuidado Y de ese modo sabré si hay ratones en el interior ¿Has oído un ruido extraño? ¡Cuidado! ¿Has visto? ¡Al arma roja! No hay un minuto que perder, tenemos que avisar a los demás No, por favor, no haga eso ¿Pero qué te pasa, Kike? Es que Flecha se ha metido ahí dentro ¡Tito, ayúdame! Kike, ¿por qué no has hecho? Ya os lo he dicho, no quiero que mi tortuga Flecha sea engullida por el aspirador Te prometo que no haré ningún daño a tu tortuga, muchacho ¡Démonos prisa antes de que vuelva a empezar! ¡Oh, qué horror! ¡Otra vez ese terrible huracán! ¡Hay que agarrarse a algo firme, rápido! Nosotros, los veteranos de la aviación, estamos acostumbrados a las turbulencias atmosféricas Y no nos dejamos asustar tanto... ¡Oh, sí, claro! Ya se ve que eres todo un as de la aviación, Dinky Segundo, aumente la potencia ¡Oh, no! ¡Tito! ¡Ay, yo no puedo más! ¡Ah! ¡Lucy! ¡El aspirador se ha tragado a Lucy! ¡Oh, no! ¡Hay que sacarla de allí enseguida! ¡Sí, pero cómo! Solo hay una manera, entrar en el aspirador y sacarla de allí ¡No, eso sería un suicidio! ¡Me ataré una cuerda a la cintura! ¡Yo tengo la cuerda que nos hace falta! ¡Aquí está! Vaya, menos mal, han dejado de aspirar Tengo miedo de perder a Lucy Ten confianza, será mejor que vayamos a buscar ayuda Quizá tengamos suerte, va de la otra boca de ventilación ¡Rápido, vamos allá! ¡Dale! ¡Hasta el otro extremo de la cuerda antes de que apague el aspirador! Déjame hacer a mí Sé un viejo truco de alpinismo que aprendí cuando escalaba el Himalaya ¿Cuando escalabas el Himalaya? Pero si tú solamente has visto el Himalaya en fotografías Bueno, tiene razón Pero lo he soñado tantas veces que me parece haberlo escalado Ya me extrañaba a mí ¡Allá voy! ¡Desadme suerte! ¡Buena suerte, Tito! ¡Mántate los dedos cruzados! ¡No sueltes la cuerda! ¡Abuelo! ¡No! ¡Oh no! ¡Mi tortuga! ¡Han aspirado mi tortuga! Enseguido termino, muchacho Papá, mamá, no dejéis que le hagan daño a Flecha, por favor ¿Le falta mucho para terminar, profesor Cepo? ¡Lucy, ¿dónde estás? ¡Lucy! ¡Lucy! ¿Estás bien, Lucy? Soy yo, Tito Dime algo, por favor Cualquier cosa Tipi-tipi-ti ¿Qué? ¿Has dicho que dijera cualquier cosa? Yo he dicho tipi-tipi-ti Por favor, Lucy Este no es el mejor momento para bromear Hay que salir de aquí como sea Gracias por su colaboración Naturalmente ya les avisaríamos Si fuera necesario otro rastreo ¡Tito! ¡Lucy! Salid, ya se han ido ¿Dónde están Tito y Lucy? Se los ha tragado el aspirador No, no es posible Si el profesor les encontrará Hay que sacarles del aspirador Voy a salvarles Ya es tarde, se han ido ¡Silencio! ¡Silencio! Ya os dije que debíamos haber castigado a Tito y a Lucy Ahora han caído en poder del profesor cazador Y nos traerán la desgracia a todos Amigos míos, en vez de lamentarnos Deberíamos pensar cuál es el mejor modo de rescatarles ¡Rescatarles! ¡Eso es imposible! ¡Ah, sí! Pues yo conozco a alguien que puede demostrarnos lo contrario ¡Kike! ¡Ese humano no es una solución, sino un problema! Pero es que no lo entendéis Yo voy a salvarles Son mis mejores amigos ¡No lo escuchéis! ¡Es un gigante y todos son iguales! ¡Basta ya de hablar! Pinky y yo vamos a rescatar a Tito y a Lucy con vuestra ayuda o sin ella ¡Exacto! ¿Qué? ¿Quién? ¿Nosotros? ¡Espera un momento! ¡Vamos! ¡En marcha! Hay que actuar cuanto antes ¡Hola Tortugas! ¿Quién te ha dicho que vinieras? Abuelo, ¿sabes dónde se encuentra ese laboratorio? Está a la entrada de la ciudad, al lado de la paladería ¡Escóndete! Segundo, tráigame el saco de polvo Enseguida, profesor Perfecto, ahora veremos lo que hemos conseguido Creo que esta vez nos hemos metido en un buen lío Sí, en un buen lío Psst, ya hemos llegado Bien, ahora solo tenemos que entrar Tengo una idea genial Mientras vais a rescatarles yo me quedo aquí vigilando En las novelas policíacas lo hacen así Ya han sacado la bolsa, no tardarán en descubrirles Pues no te quedes ahí plantado como un poste ¡Vamos! ¡Haz algo! ¿Qué ocurre, segundo? Seguramente se trata de un fusible Ahora o nunca, sígueme Vaya, qué extraño ¿El interruptor estaba apagado? Bah, aquí no hay nada Shhh, anda, vamos Atención, segundo Los aparatos detectan algo Los han detectado ¿Qué hacemos? Déjanos en el suelo Nosotros les distraeremos Eso es Tú vas a distraerles Y yo me quedo aquí cuidando de Kike Dije hablar, tú vienes ¡Oh! El radar de infrarrojos ha detectado algo ¡Ah! ¡Pero si estás! ¡Oh! Dinky, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién, yo? Pues nada, que he venido a rescatarlos Pero no tiene importancia ¡Rápido, hay que salir de aquí enseguida! ¡Ah! ¡Dónde, nos llevamos! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! Profesor, he oído un ruido cerca de la impresora ¡No os mováis! ¡Vamos, rápido! ¡Suscríbete! ¿Quién ha puesto en marcha la computadora? Algo se mueve por ahí ¡Papá! ¡Lucy! ¡Saltad! ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Yo? Pues he venido a buscar mi tortuga. Ya la tengo. Anda, saluda al profesor Flecha. ¡Oh! Vale. ¡Tito, Lucy! ¿Por fin nos tenemos con nosotros? Creí que todo el mundo estaba de acuerdo en que Tito y Lucy fueron castigados. ¿Quién nos ha hecho cambiar de opinión? Pues verás, pensamos que Tito y Lucy deberían tener una buena razón para quebrantar la ley más sagrada de los divinutos y hacerse amigos de Quique Grande. Sí, señor. Esa amistad es muy importante para ellos. Y por eso les hemos ayudado, a pesar de que para ello hemos tenido que correr un gran peligro. Gracias a ellos hemos comprendido que no existe la amistad sin la lealtad. Tienes razón. ¡No! Pero si es nuestro amigo Quique. Tío, seguro que no es nada personal, Quique. Pero diminuto, precavido, vale por dos. ¡No! Pequeñas ideas para chicos grandes. ¿Dónde estás, abuelo? Aquí me tienes, Tito. Veamos, ¿qué quieres? Explícale a Quique como siempre en un periódico. Es muy fácil. Se toma una hoja de papel, una goma como esta... ...y un bolígrafo. Hay que escribir las palabras al revés como en un espejo. O sea, de derecha a izquierda. Luego se imprime. ¡Eso es! ¡Fantástico! Gracias. Dos minutos. Nadie sabe dónde estás. Pequeños seres posadosos. Están viviendo con nosotros. Pero seguro que no los verás. Se ven con nosotros. Están viviendo con nosotros. Pero seguro que no los verás.